recuerdo únicamente bancario o pago de contado un millón trescientos mil pesos cinco recámaras hola amigos bienvenidos una vez más al canal de inmuebles pachuca les quiero mostrar una casa que estamos aquí en pachuquilla y como pueden ver tenemos esta vista es una vista digamos panorámica está sobre una pendiente así es aquí en pachuquilla obviamente pues nunca se va a inundar y el agua es algo importante el agua quiero comentar desde que aquí arribita está el tanque elevado entonces distribuye con muy buena presión toda esta parte no hay problemas en ese aspecto lo tenemos muy cerca el agua bueno tiene todos los servicios y bueno obviamente pues se va a limpiar se va a dejar bien en óptimas condiciones pero quiero comentarles de que esta casa únicamente va a ser por crédito bancario o pago de contado únicamente estos dos esquemas o formas de pago van a ser posibles tenemos cinco ciento cinco metros de terreno y como pueden ver tenemos un paso de servidumbre que nos conecta directamente a lo que es la el la parte trasera del patio donde tenemos el espacio de lavadora y todo eso podrían ampliar pueden poner su su portón no hay ninguna restricción restricción en ese aspecto y bueno vamos a conocerlo bueno amigos estamos aquí ya en la casa como pueden ver bueno pues es una un un espacio para sala y comedor quiero comentarles de que tenemos cinco recámaras en esta en esta casa y el precio está muy bien porque eso es un millón trescientos mil pesos y ahorita está en descuenta un millón doscientos cincuenta mil vamos a conocer la parte de la cocina como se entrega obviamente bueno pues aquí todavía le falta lo que son las llaves bueno tenemos aquí la llave pero vean este tipo de azulejo aquí se entrega que es tenemos conexiones también y tenemos un patio un patio aquí con el lavadero el boiler y nos conecta ese espacio hacia la parte de enfrente de la de la casa bueno son cinco recámaras tenemos dos aquí abajo o incluso ustedes la podrían ampliar si ustedes quisieran aquí así la para la sala de comedor corrido es lo ideal que se pudiera hacer muchas veces así lo hacen y tenemos todo este espacio incluso para sala comedor bastante amplia muy bien tenemos vamos el medio baño todavía le falta el baño completo tenemos ahí les faltan estos muebles pero eso se coloca eso no hay mayor problema tenemos aquí también otra la segunda recámara si es que no la ampliar la segunda recámara bueno la casa está construida con un bloc macizo entonces es una construcción tradicional vigueta roberilla vamos a conocer las recámaras vamos a ver aquí la primera recámara vamos en este sentido hacia la izquierda es una recámara espejo tiene bastante iluminación muy bien recuerdo únicamente bancario o pago de contado un millón trescientos mil pesos cinco recámaras tenemos aquí el baño completo compartido para estas dos recámaras continuamos con la recámara principal porque tiene su baño completo tiene aquí cada vez sin mayor problema una cama 156 tenemos el baño completo dentro de la habitación con su azulejo principalmente en la en el área húmeda quiero comentarles de que el sol sale en este en la fachada en la mañana entonces en esta recámara también tenemos el sol en la mañana por consiguiente en la parte de atrás de la casa en la en la tarde vamos a ver esta es la cuarta recámara y finalmente la última recámara la quinta les digo la pueden ampliar pero tenemos esta esta vista estamos aquí en pachuquilla que está pegado a pachuca ya nada más los divide el municipio digamos una el camellón entonces tenemos aquí abajito está transporte escuela pública dos escuelas tenemos también la presidencia también caminando aquí del municipio entonces estamos la salida hacia tulancingo pirámides también aquí por aquí pueden llegar incluso tengo clientes así y bueno pues espero les haya gustado la casa cinco recámaras y bancario y únicamente contado cualquiera esos dos esquemas de pago cualquier duda estoy a sus olas personalmente vengo a mostrárselas hasta luego gracias amigos si quieren comprar una casa les voy a dar un consejo que es lo primerito que deben de saber y de tomar en cuenta es cuánto dinero les van a prestar cuánto dinero tienen de crédito y es que es muy importante porque en eso nosotros nos basamos en darles las opciones o si tienen en dado momento diferencia para pagar en efectivo a la hora de la firma de escrituras todo eso es súper importante pero radica desde el principio desde saber cuánto dinero tienen si tienen un millón ya desde ahí tenemos un abanico de opciones pero no vayan sin antes ir al banco saber cuánto tienen les prestan al infonavit o a fobiste sepan cuánto dinero van a tener de crédito para que en base en eso sepan y les demos las opciones para ustedes es el primer consejo lo primero de que deben de tomar en cuenta y bueno ojalá les sirva cuídense mucho que estén bien